La entrevista Equilibrio Si el sector Energético de México no se abre A la inversión privada Como venía en tendencia De la administración pasada Yo creo que no la vamos a levantar No sé si en Coparmex Estén pensando lo mismo Pero buenos días a ti A tu auditorio, efectivamente Lo que tú dices es muy cierto Nosotros hemos venido Desde el año pasado Como Coparmex Gestionando ante el gobierno Federal y tratando de convencerlos Con información Y datos duros Que es necesaria la participación De la iniciativa privada Para proporcionar al país De la infraestructura energética que requiere Y esto es muy sencillo ¿Por qué? Porque no hay recursos en el gobierno federal Para que ellos solo sean los que Desarrollen la infraestructura que se requiere Si tú ves Lo que está autorizado en el presupuesto De esos de la federación Contra lo que requieren El gobierno y que ellos mismos Han establecido en el PRODECEN Simple y sencillamente No da Y se requiere La participación privada Se requiere Es decir, es indispensable La participación privada Pero para que haya participación privada También te comento Pues es necesario que haya Certeza jurídica Es decir, que haya Tranquilidad En que no haber cambio En las reglas Del juego Una vez que tú Realizas las inversiones Porque eso provoca Mucha intranquilidad En los inversionistas Y por lo pronto Está a expectativa Hasta que estén ciertos De que no va a haber cambios En las reglas del juego Bueno, los está empezando a ver Hay un sector petrolero Que fue ganado Por una empresa privada Y que el momento En que se comprueba Digamos Del petróleo Probable Al probado Se encuentra Hay un potosí Abajo en el subsuelo Y entonces ahora El que empieza A pegar de mano Teo Es Pemex Que se quiere quedar Con parte del sector Que ya había sido licitado Yo creo que esto A ustedes les debe De meter mucho ruido Definitivamente Esto no es aceptable Ni aquí en México Ni en ninguna parte del mundo Simple y sencillamente No es aceptable No, no es aceptable Ahuyente inversión Y genera más incentivo Pasó lo mismo Con los gasoductos Edmundo Con esta diferencia Que hubo hoy Con Manuel Bartlett Que acabó Saliendo más caro El caldo Que las albóndigas Pero La postura Del gobierno mexicano Ha sido constante De aquí No respetamos Los convenios Que se hicieron En el pasado Y ahora Ni cogeneración Ni rondas O sea Ni el sector eléctrico Ni el sector petrolero Si estamos ahorita Sentados En la mesa Tratando De De hacer ver Por qué es importante Lo que tú comentas De cogeneración Que es el autoabasto Que no pueden cambiar Las reglas Años después De que se permitió El autobasto Porque hay muchos Miles de millones De dólares Invertidos Y las empresas Hacen sus modelos De negocio Basado en las reglas Cuando decidieron Entrar a participar Estos proyectos De infraestructura Pedro Son proyectos Muy altos En inversión Y el tiempo De recuperación Es de 20 años Entonces tú necesitas Esa certeza Por ese periodo De tiempo Para poder recuperar Inversiones importantes Fíjate Por último Te quisiera hacer Un planteamiento Yo estoy viendo Una Guerra Petrolera En la que están Involucrados Dos tipos De países Petroleros Unos que pueden Aguantar Un largo Período Con precios De petróleo Bajos Y otros países Petroleros Que con precios De petróleo Bajos Pueden Reventar Sus economías Y en el segundo Capítulo Yo veo a México Si es que México No se da cuenta De que ya no se pueden Tomar políticas De un Pemex De los 70's Del siglo pasado O de una Comisión Federal de Electricidad De allá de Hugo Cervantes Del Río O sea Esos esquemas Son irrepetibles Y pienso Que aquí Estamos en el Umbral De un momento En donde la Recuperación Del precio Del petróleo Va a tardar Años Como la vemos Aquí en el mundo Y si No hay esta Confluencia Con el sector Privado México puede Correr el peligro De una crisis Muy profunda Ahorita Estamos todavía A tiempo Para que El gobierno Pueda reflexionar Y poder Cambiar su visión Sobre la participación De la iniciativa privada En el sector Energético Y otro Que todos Queremos Que al país Le vaya bien Todos Si al país Le va bien Le va a ir bien A todos los mexicanos Y definitivamente El tema Del petróleo El tema De electricidad El tema De gas natural Son claves Para el desarrollo De México Te doy un dato Pero por ejemplo En todos los estados Donde existe Gas natural El PIB Manufacturero Crece al doble Comparado a los estados Donde no hay gas natural Porque Simple y sencillamente No se va a interlar La industria Si no hay gas natural Pero para que llegue El gas natural Necesitamos Invertir en infraestructura Tenemos la fortuna Como país De estar en la zona Más barata Gas natural En el mundo Estamos aquí Al lado de Estados Unidos Y no tenemos acceso A ese gas barato Por falta de inversión Y si el gobierno No tiene los recursos Reitero Para invertir Debe permitir Que la iniciativa privada Con reglas claras Como siempre ha existido Pueda participar E invertir Pues ya lo hicimos Mira Ese error ya lo vimos Cuando la cuenca de Burgos Allá En lo que del lado Norteamericano Es el sector 8 Empezaron a decir A quien me dijo No hombre En este pozo No hay petróleo Nada más sale gas Y empezaron a tapar Los pozos Y perdimos 15 años Para recuperar Un esquema Que después se convirtió En explotable Y después lo dejaron De explotar otra vez En una inconsistencia En la política De inversión De petróleos mexicanos Que nos tiene En esta posición Importando Lo que tenemos Pero un potosí Abajo en el subsuelo Y pues se necesita Del capital privado Para sacar esto adelante Ojalá Y haya Un lenguaje común Para que saquemos Este país adelante Si no De verdad Un prolongado periodo Con energéticos bajos Puede reventar Completamente Nuestras expectativas De bienestar Edmundo Rodarte Gracias por tomar Esta comunicación Un saludo a Coparmex Gracias Pedro Y saludos a todo el auditorio Central FM Equilibrio Y saludos a todo el auditorio